Otra canción, una canción bonita, Simplemente Amor, de Diego Verdagueria, Amanda Miguel. Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor. Fue tu voz, tan sensual, esa forma de rezar, de sentir que eras, mi exaltadidad. Fue el amor, simplemente amor, tremendo amor, absoluto amor. Teniéndote, no pido más, tengo todo, besándote. No pido más, me alimento, que tenga en el reloj, que el tiempo para el amor, ya comenzó. Fue tu voz, tan sensual, esa forma de rezar, de sentir que eras, mi exaltadidad. Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor. A veces fue Dios, simplemente Dios, quien dijo sí, entre tantos no. Dios, crece este amor, burlándose, del tiempo, del hielo y miel, de agua y ser, sus cimientos. Si te pare, abraza el amor, abrazame que esto, apunto, pare el amor. Para el amor. Canciones que siempre hemos interpretado con Verónica La verdad que nos trae mucha nostalgia El poder cantar estas canciones a través de los tiempos Que bonito, que bonito Bueno, eso es recordar Recordar y volver a vivir Si o no verás En inglés está bien Otra canción que nos encanta mucho, Verónica y a mí Cuando la hacemos a dúo ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada Y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Y hablaremos Ahora tengo prisa No me dejes con la duda Esa irónica sonrisa Esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te veo tan sumisa? Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿Qué te pasa si no hay cadenas entre tú y yo? Son tus besos Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Lo mismo siento yo Pero cuando, como y donde Cuando en la calle Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Solo vives Solo vives Para ti nada No es cierto lo que dices No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se ama No se exige No lo olvides Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo Pero cuando, como y donde Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Corazón no me encadenes En la cárcel de tu amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel de tu amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes En la cárcel de tu amor Corazón si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón no me encadenes Muy bonita, muy bonita Vamos a leer Callada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llegada Me abrazo fuerte a la almohada Me embriago de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Que por mis errores lloras Soy capaz de cambiar A pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me daré Porque sé que nunca me daré la espalda Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu timidez Por tu sencillez Por tu alma blanca Y a pesar de todo Un buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me daré la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Canciones para recordar Marco y Verónica ¿Te gusta esa canción? Me encanta Me encanta esa canción Vamos a seguir cantando A ver qué pasa Ahora sí A dúo, a dúo Vamos Cañanos Más unidos que nunca Más que nunca Más que nunca Míles Apartados de la mente Cualquier cosa que la gente Igual de nosotros soy A pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que no me daré la espalda Porque sé que nunca me daré la espalda Más que no me daré la espalda Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Muchas gracias Están grabando viejas canciones Como la música ecuatoriana La música nacional Hay unos pasillos muy hermosos Creo que es el pasillo del Lojano Un pasillo muy bonito Están en el pentagrama musical Las canciones buenas de Ecuador Oración del olvido ¿No? Yo recuerdo triste Su elegía Y el corazón en su amor Que boca Alma yo sé que nunca serás mío Y sin embargo Pienso que algún día He de juntar Mi boca con tu boca En un beso De dulce invatía Piense que soy Un loco incomprendido Que en vano adornar Y verás santa Que inútil es pensar Que te he perdido El ave de su amor Que ya lo canta Como ayer En el vuelto Florecido Hay algo en tu amor Algo tan triste Como el último adiós De tu mirada Sé que no volverá La frágil nave De nuestro amor Ya se perdió en la vida Con su tristeza Con su tristeza Demasiado sabe Que no hallarán La dicha ya perdida Dicha imposible Corazón de herido Amor lejano Dulce del perdido Templo olvidado Templo olvidado Donde un día me pierdo En él tan solo tejerán su nido Los pájaros Perrantes del recuerdo Los pájaros Perrantes del recuerdo